¿Cómo quieres que yo vuele si nala se me partió, nala? Si nala se me partió, ¿cómo quieres que yo olvide a la que a mí me parió? ¿Cómo quieres que yo olvide a la que a mí me parió? ¿Cómo quieres que yo vuele si nala se me partió, nala, 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 n Y su madre, su madre le cuida al pie, por ropa rote se ve el resplandor de la luna. Por ropa rote se ve el resplandor de la luna, el niño llora en la cuna, su madre le cuida al pie. A la salicina, a los nuevos muros, donde los canto todos los maúdos. Cuando yo canto una copla, siempre me viene a mi artino, siempre me viene. Ay, siempre me viene a mi artino, para mandarle un abrazo, al presidente del casino. Para mandarle un abrazo, al presidente del casino. Ay, siempre me viene a mi artino, cuando yo canto una copla, siempre me viene a mi artino. En un monte de años, a cantar por ida, y nos volveremos por la vía algún día. ¡Gracias!